La consola Super Nintendo Hace 25 años en el mundo, se lanzaba la consola Super Nintendo. Ayrton Senna se consagraba campeón de la Fórmula 1. Fallecía el gran Freddy Mercury, convirtiéndose en leyenda. Se creaba el Mercosur. Steffi Graf vencía a Sabatín en la final de Wimbledon. Se estrenaba El Silencio de los Inocentes, arrasando con los Oscars. Y nacía la estrella argentina del momento, Lari Espósito. A bailar, antes que se acabe el mundo, sin pensar. Yeah, yeah, yeah. Y mientras tanto, en Buenos Aires, surgía el emprendimiento de dos hombres que se habían conocido casi por casualidad. Néstor, un empleado bancario que en sus ratos libres vendía repuestos de autos. Y Carlos, el encargado de locales bailables y agencia de autos. Bueno, con Carlos nos conocimos a través de un amigo que tenemos en común. Cuando en una inundación que tenemos en un negocio, él nos vino a dar una mano. Y cuando llegamos allá, conocí a Néstor, que era el otro socio que él tenía. A partir de ahí nos vimos dos o tres veces más. Hasta que un día yo pasé por la agencia de autos que él tenía. Y comentándole que yo estaba en el negocio solo, que había una posibilidad de importar mercadería. En ese momento yo estaba con ganas de iniciar una empresa nueva, un negocio nuevo. Y ahí decidimos comenzar a armarla. Bueno, al año siguiente estábamos juntos trabajando en encarar una distribuidora. La cual se llamó Autopiezas y Repuestos. Lo que hoy sería Surpiezas a partir del año 2000. Y así, un 11 de marzo de 1991, se funda la firma Autopiezas y Repuestos. La que más tarde pasaría a llamarse Surpiezas SRL. Con el objetivo de convertirse en la empresa líder de ventas por mayor de accesorios y repuestos del automotor. También, un 11 de marzo, pero de 1873, en París se estrena la primera ópera de Verdi. Casi 100 años después, en Argentina asume la presidencia Héctor Cámpora. En el 2006, Michelle Bachelet se consagra la primer mujer presidente de Chile. Y ese mismo día, nacen grandes figuras del espectáculo como Nicolás Repeto, Juanchi Baleirón y Catherine Fuló. Corre el año 1993. Clinton se proclama presidente de los Estados Unidos. Jurassic Park arrasa en los cines. Argentina sale campeón de la Copa América y arrancan los Power Rangers en la tele. Mientras tanto, en pleno desarrollo de Surpiezas, se crea la firma Maguirea, junto con Alejandro del Boca, orientada a la venta de accesorios para camiones. Soy Alejandro, el otro. Muchos no me conocen, pertenezco a Maguirea, la hermana menor de Surpiezas. Da la casualidad que esta misma persona que me llevó a conocer a Néstor, trae a este muchacho Alejandro del Boca, que también estaba necesitando trabajar. Como Alejandro tenía una distribuidora con el suegro de accesorios para cabina de camión, nos propuso el negocio y le preguntamos cuánta plata hace falta. Cuando nos dijo la plata, casi nos desmayamos. Ni hablar cuando fuimos al banco a pedir esa bendita chequera para poder arrancar crédito de los proveedores. No teníamos un mango, un auto pedorro. Bueno, así comenzó Maguirea en el año 1993 y hoy ya tenemos 23 años juntos también. En 1995, mientras se lanza al mundo Windows 95, la Internet se hace cada vez más popular. Ford y Volkswagen disuelven su sociedad autolatina. Se estrena en cines Toy Story. Todo el mundo canta en las calles el hit de Enrique Iglesias, Experiencia Religiosa. En Surpiezas se realiza la compra del actual inmueble. La propiedad en la cual nosotros comenzamos Surpiezas era de los papás de Néstor y a través de un crédito en el banco hicimos el esfuerzo, la compramos. Estábamos todos juntos, lo que era Surpiezas y Maguirea estábamos en la misma propiedad. Y bueno, fuimos refaccionando, fuimos haciendo más estantería, lo agrandamos y lo que hoy sería la casa central, la administración de Surpiezas. Compramos nuestra primera propiedad y es ahí donde fueron los inicios del origen de lo que hoy es Surpiezas. Después fuimos comprando otro tipo de locales, otros galpones dentro de la zona y Maguirea también da la casualidad que compramos un local que es mi casa paterna, donde nació mi papá, que hoy es lo que es Maguirea. En 1997 se estrena Titanic, la película más taquillera de todos los tiempos. Bill Clinton comienza su segundo mandato. Los cebollitas salen subcampeones, se clona la oveja Dolly y surgen las primeras bandas team, las Spice Girls y los Backstreet Boys. Mientras tanto, Surpiezas SRL comienza a distribuir repuestos alternativos para una de las marcas más grandes del planeta, Chevrolet. Nosotros trabajamos repuestos alternativos de la línea Chevrolet. Bueno, en una oportunidad importamos una mercadería que en una junta somos cinéticas de la marca y voy a visitar un concesionario en el cual me preguntan el precio. Bueno, le digo tal precio, se lo vendemos. Me pregunta si yo conseguía más respuestos porque estaban faltando, si en el motor recién estaba en el país. Y bueno, así íbamos fábrica a otra fábrica recolectando mercadería para tratar de vender y fuimos armando una carpeta con repuestos alternativos de Chevrolet. Llega el año 1999 y en tanto Britney Spears suena en todas las radios con su hit Baby One More Time. Los Simpsons cumplen 10 años en la tele. Los Chili Peppers se presentan en el Luna Park. Y empieza el furor del chat con el programa MSN Messenger. Surpiesas SRL cumple uno de sus más grandes objetivos. Firmar contrato con General Motors, la empresa automotriz más importante del mundo. Más o menos en el año 97 yo siempre me encontraba con un gerente de General Motors y nos podíamos hablar y un día le propuse la distribución, tener la distribución de General Motors. Cuando le comenté a Carlos, Carlos se agarraba la cabeza, porque no podía creer cómo nosotros podíamos ser distribuidos de General Motors. A mí me pareció una idea de locos porque realmente veíamos algo imposible, pero realmente reconozco que Néstor siempre tuvo un espíritu muy aventurero. A fin del año 99 firmamos el contrato con General Motors y nos nombraron distribuidores de repuestos originales para todo el país. En el año 2016 nos han otorgado el galardón de haber sido la empresa que más repuestos ha comprado a la compañía. Durante el 2006 se casa al Príncipe de Gales. Se juega el Mundial de Fútbol en Alemania. Surgen la Wii y la PlayStation 3. Se funda Twitter y el reggaetón se convierte en la música más escuchada en las discotecas. Al mismo tiempo, Surpisas SRL festeja sus primeros 15 años y lo hace con todo. Nosotros exponíamos en la rural, en la fiesta de automecánica, pero en un momento decidimos que, si bien veíamos a clientes y amigos, pero no era suficiente, entonces decidimos tomar un emblema de los 15 años y realizar una fiesta para toda esta gente. Fue una fiesta muy linda también, con 450 invitados. La verdad que la compartimos con todos los amigos y clientes que tenemos y con nuestra familia. Y con respecto a los 25 años, qué decir, bueno, esperemos que puedan ser muchos más. Un gran agradecimiento a todos los que colaboraron con nosotros, a todos los clientes, amigos, el personal por sobre todo. Y no olvidarnos de dónde venimos y lo importante que es para nosotros seguir creciendo junto a la gente que trabaja con nosotros y a nuestros clientes que nos eligen. Luego de estos 25 años de trayectoria, hoy más que nunca, Sur Piezas SRL continúa con el firme objetivo de seguir creciendo como empresa, mantener su liderazgo junto a General Motors y continuar operando con la ética, transparencia y responsabilidad que los caracteriza desde sus comienzos. Gracias al esfuerzo, el trabajo diario y la perseverancia de quienes lo integran, Sur Piezas SRL se ha consolidado como una empresa líder de venta por mayor de repuestos y accesorios marca General. Gracias a todos. Gracias a todos.